Quiere ser mucho dinero, todos los países extranjeros Villando por todo el mundo, muchos amo de la gente que bello Quiere ser mucho dinero, todos los países extranjeros Villando por todo el mundo, muchos amo de la gente que bello Grandes sueños, having so much money Performing in every single foreign country When the people see me, they're like, te llamas muchas I'm like, mira, escucha, está bueno, no puedas tocar I'm sort of like a guy, when it comes to la musica No puedan encontrar su talento más buenas No need to compete with these rapid basuras Puro mierdas, diez de las muertas Cerra su boca, tu puera, tomasiento Y niggas need to learn from a nigga who's macho The way up is that whip me puera, ya me lo chapo What a money coming in me puera, ya me lo pago Quiere ser mucho dinero, todos los países extranjeros Villando por todo el mundo, muchos amo de la gente que bello Quiere ser mucho dinero, todos los países extranjeros Villando por todo el mundo, muchos amo de la gente que bello Chau, 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 chau Chau, chau, chau